Hola de nuevo, y por último la molécula de etino. La molécula de etino es una molécula lineal, ¿vale? La tenemos aquí, y estamos en las mismas. Tengo el carbono, con esta configuración electrónica, se excita a la temperatura ambiente, tendríamos esta configuración, y en este caso el orbital S y uno de los orbitales P se hibridan para formar dos orbitales Q, S, P, porque hay uno S y uno P, por lo tanto será S, P. Y la configuración que me quedaría sería esta. Uno S2, que es este, luego S, P, en el S, P tengo dos electrones, que serían este y este, y luego en el 2P tendría dos electrones, que serían este y este, ¿vale? Uno en el PI y otro en el PZ, ¿vale? Si yo lo dibujo, fíjense que aquí intenté coger colores, porque es que si no, no se va a ver bien. Yo tengo el átomo de carbono. Este de aquí es un orbital SP con su electrón y este es otro orbital SP con su electrón, ¿vale? Lo voy a poner aquí, esto es un orbital SP y este es un orbital SP, lo voy a poner aquí dentro, ¿vale? Este orbital SP puede, que está semiocupado, puede enlazarse con el orbital S del hidrógeno y formar este enlace sigma, ¿vale? Aquí hay otro átomo de carbono que tiene un orbital SP y otro orbital SP. Aquí spin para arriba, aquí spin para abajo y aquí se formaría otro enlace sigma, ¿vale? Y aquí se formaría otro enlace sigma entre, entre, perdón, el orbital SP del carbono y el orbital S del hidrógeno. Pero, ¿qué pasa? Que me queda un orbital PI, que es este, un orbital PI, que como ven está semiocupado, este con el spin para arriba y este con el spin para abajo, y luego tengo un orbital PZ que es este, para este, el carbono 1, y un orbital PZ que, para el carbono 2, que también está semiocupado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que este con este puede formar un enlace PI, que lo puse aquí con boli, un solapamiento lateral, y este con este, con este de aquí, este de aquí, con este de aquí, que es lo mismo que este de aquí con este de aquí, ya les digo que es todo, es solo un orbital, formaría otro orbital, otro enlace PI. Y es por eso por lo que se explica el triple enlace. Yo tendría un enlace sigma y dos enlaces PI. Tengo un enlace sigma, un enlace PI y otro enlace PI, ¿vale? Y así se explica la molécula lineal y con triple enlace del etino, ¿vale? Bueno, pues espero que esto les haya servido de ayuda. Venga, un saludo.